De mañana En Senoví Ganó Jorge Luis Aldívar Porque pasa que quien me envió a mi el mensaje Es un miembro del PRD Y por eso lo de compañero Me traicionó el subconsciente Bien, en Senoví Jorge Luis Aldívar Ganó la candidatura a director de la junta distrital En La Peña Patricio Batista Suárez En Aguayo Niurcas Rosario En Jaya la candidatura está reservada Y la candidatura a alcalde De San Francisco de Macorís Está reservada así como la del senador Y cuatro diputaciones O sea se reservaron todos Senador, cuatro diputaciones Y la candidatura del Jaya Así como la alcaldía de San Francisco A propósito de eso Para culminar Quiero decir Que Luis Abinader Y el PRM Desde mi punto de vista Cometen un grave error Al aliarse Con la fuerza del pueblo ¿Por qué? Porque hasta el momento Luis Abinader Venía representando El cambio Y yo quiero que me pongan ahí Una foto que envié Y la tomé del muro De un sacerdote De aquí de San Francisco de Macorís Muy aguerrido Este sacerdote Y él hace esta publicación Muy interesante No hace falta que diga Que tiene barba Sí, sí Tiene barba Y él dice Quien hace alianza Con los perversos y corruptos Eso mismo será Y entonces Eso lo escribió Ramón Alejo Cruz El padre Moncho Quien le hace una dura crítica Al PRM Y Luis Abinader Quien hasta el momento Se estaban vendiendo Como el cambio Y que pudieran haber conseguido O pueden haber conseguido aún O conseguir Muchos Un caudal grande de votos De las personas Que no quieren el sistema Que está instalado Hasta este momento Y que ha perdurado Durante más de 20 años Está equivocado Es que con el cambio Que ha habido En estos últimos días En la política Aquí hay un escenario tripartito Sí, pero entonces Hay un caudal de votos Lo que pasa ayer Hay un caudal de votos Que vota por el cambio Entonces Quien consigue ese cambio Lo que pasa ayer Yer Yane Es que nadie gana solo No, no Eso es verdad En la situación Oye En la situación actual Tú tienes que Tú tienes que jugar A ganar No, no Pero espérate En función de un proyecto político Pero espérate Y quien te dijo a ti Que nosotros Hemos Eh Renunciado A nuestro programa ¿Por qué no se alían Por ejemplo Alianza País? Pero déjame preguntarte A nuestro programa De gobierno Porque Alianza País En contra de la corrupción En contra de la impunidad A la corrupción Es menos de un 1% Es menos de un 1% Que tiene Alianza País El modelo económico Oye No sueñes No sueñes Es menos de un 1% Que tiene Alianza País ¿Cómo te va a...? No, pero por Dios Sí, pero en la coalición Que se buscó formar En la coalición Que se buscó formar No pudieron llegar A un acuerdo Que este fue Encabezado por Alianza País Por los puntos Que se entiende Que establecían En el aspecto correcto De la función pública Con ese criterio Nunca va a ser presidente Contra esa cúpula Del PLD Contra ese modelo De impunidad Pero Leonel es el PLD Pero no es que vamos Con él a la presidencia Que me sumo Esos puntos no Me sumo al comentario Cada quien es responsable No, no, no Yo no soy de lo que hace Cada quien es responsable De su corrupción Cada quien es responsable De su robo La justicia va a responder 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 La justicia independiente Y con poder independiente Va a responder Me sumo al comentario Del padre Moncho Él evalúa El aspecto moral Claro Y esa imagen Vamos a decir De cambio Sí, que vende el PRM Y que estos posibles aliados No son tanto Lo que ellos No son tanto Lo que alega el PRM En su discurso O sea Bueno La cuestión está ¿Tú quieres ser Un político moral O quieres ser Un político en el gobierno? Bueno, pero que tú Estás vendiendo No, no Yo te hago la pregunta Espérate Respóndeme Tú quieres ser Si tú fueras político Si tú fueras PRM ¿Tú quieres ser Un político moral? Que te digan Ay, pero que moral Bueno, yo tratar Si yo me vendo Como el cambio Yo tratar Que gane una posición Que representen el cambio No con lo que representan Los mismos Y quiero aclarar No va a ser nada No es que yo soy Enemigo de Leonel Jamás Yo he sido seguidor De Leonel Y Leonel En materia intelectual Siempre ha sido mi líder En materia intelectual Ahora bien Yo no estoy de acuerdo Con sus ejecutorias Nosotros representamos El cambio Y vamos a producir El cambio El cambio Con la fuerza Con la fuerza Del pueblo Con la fuerza Del pueblo ¿Qué cambio? Seguridad para el pueblo Dominicano Oye Y lo dice Leonel Y lo dice El combate A la corrupción Directo Pero no lo dice Leonel En 12 años En 1974 Juan Bosch Hizo un partido Saliendo del PRD Hizo un partido Que era el PLD Durante Hasta el año 1990 El PLD Fue básicamente Un grupo de presión Un grupo de presión Un grupo de presión Pública y política En la República Dominicana Cuando Leonel Fernández Asume la dirección Del partido Toma la decisión Él y los demás Líderes del PLD Dentro de los que estaba Danilo Por supuesto O se hacían grandes Para poder pelear Con el grande Que era el PRD En ese momento O seguíamos chiquitos Siendo un grupo de presión Y tomaron una decisión Por eso Los políticos Tienen que tomar decisiones Yo pienso Que no importa Llegar a la cima Con un bandido Si tú controlas Esa bandido Ay el fin Muchifica los medios Acaba de decirlo Claro que sí El fin Muchifica los medios Quiere que te diga Cuál fue mi posición Mientras fui procurador general De la corte de apelación Vamos a ver Yo decía Yo prefiero un fiscal Ladrón e inteligente Y no un Y no un honrado Y bruto ¿Sabe por qué? Porque al inteligente Ladrón Yo le controlo Su actitud De robo Pero me resuelve El problema Porque es un tipo Con inteligencia Ahora el otro Buena gente Pero estúpido E ignorante Me mete la pata Y me hace un link Ay Dios mío Eso va a ser lo que Ay Dios mío Digo yo Yo lo decía yo Y lo sostengo Corren eso Por favor Y lo sostengo Y lo sostengo Vamos a borrarlo Lo sostengo Vamos a ver Entonces tú tienes que tomar decisiones En tu vida Que a veces No son las mejores Ni las más halagüeñas Pero hay que tomarla Para lograr objetivos Lo que pasa Que si tú sigues viendo El mundo Como una franza Una franza Rosada De inmaculados Y de amor Está jodido Si Abinader se alía A Leonel Va a partir El PRM en dos Y él lo sabe Mucha mentira Mucha mentira Luis Abinader Es el mejor candidato Que tenemos Históricamente En el presente Hombre justo Honesto De buena familia Y el único partido Que tiene todas las propuestas Ahí Todas Y de dónde va a sacar Cada centavo Yo no sé Vamos a ver ¿Qué va a hacer Hipólito Mejía? Sabemos que su maridaje Siempre ha sido con Danilo Medina Vamos a WhatsApp Ahí está Vaya él si se casa Saludos Saludos para Emilio Gracias por estar ahí En sintonía Y nos dice Tremendamente documentado Y excelente ponencia De Sócrates Mercedes Te queda mejor La formalidad En tus exposiciones Ahí está el mensaje Para Sócrates Pero él le mandó fuego A Gori No, le mandó fuego Al Parlacén Al Parlacén No, pero no es a él Pero él no ha formado Al Parlacén Emilio ¿Qué es lo que hace El Parlacén? Ven al programa Se reúnen En un equipo De embajadores Vamos a invitar A Emilio Gori A ver qué es lo que hace Atrasar políticas Internacionales En favor de los pueblos El 3014 Nos dice Ah, nos manda Esta imagen Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Dilan Belges Lora Dilan Belges Lora Y el hijo de Víctor Belges Camarón Ah, pero qué prenda Más bella Felicidades Ni vega Se le lleva Ni vega No, no, qué bello Felicidades Felicidades para él Ese sí Porque En Bioris Está de cumpleaños Ah, pero Bioris Ah, Bioris Muchas felicidades Para esa gente ahí No, no A Bioris Está de cumpleaños Felicidades para él Recordar que Eric También está de cumpleaños Hoy También Claro Ah, pero Telenor entero Que está de cumpleaños Continuamos Con el 9355 Model, manda un audio Ahí a la persona Por favor Que Que nos escriba Continuamos 6315 Que nos dice Claro que sí Hasta en el mar Los peces pequeños Alrededor del grande Para que se protegen Se protejan Ahí está Vamos a la pausa Para que nos protejan Vamos en breve Para la despedida De mañana Vamos a ver De mañana De mañana